¿Cuál es su Twitter? Arroba Nietito Arroba Marquisilva R ¿Por qué Marquis? Porque me encanta ese nombre, me lo puso mi jefa Maxine Gutsay y lo adoro Ella fue la que me puso Marquis Muy bien, ok Te felicito Arroba Norberto Guión Bajo Campos Oye, es que sabes que A mí ya había ganado el arroba Norberto Campos completo Y es un brasileño, y es un pintor Norberto Campos, seguido, es un pintor No sigan ese, siganme a mí Soy Norberto Guión Bajo Campos Yo también cuando quise ponerlo arroba Marco Antonio Silva Ya estaba ocupado Recuerda que hubo un pleito precisamente con Belinda Que le quiso quitar a una chica de Estados Unidos El Belinda Belinda 1 no era No, Belinda es Belinda Pop Y ella quería el de Belinda Y se peleó, le mandó un mensaje Y a la pobre gringa que ni conocía a Belinda Y se la acabaron Oye, aparte se ha vuelto un gran negocio La cantidad de gente que te siguen en Twitter Porque fíjate que hay muchas marcas Hoy en día Están muy al pendiente De ver la cantidad de gente que te sigue Una vez que se dan cuenta Exactamente La cantidad de followers que tú tienes Y te empiezan a patrocinar En todos los aspectos Sí, si tú pones Me baño con jabón rosa chiquito Jabón rosa chiquito Así es ¿Qué pasó? Jabón rosa chiquito dice Yo estoy ahí para no rozarte un poquito Y demás Sí, pasa Oiga Y también el impacto que tiene en las redes sociales Por ejemplo, Chespirito Yo recuerdo cuando abrió su cuenta En menos de 48 horas Ya tenía Dos millones Eso sí fue una brutalidad López Orega igual Es otro igual En cuanto abrió a López Orega En un ratito Tiene más de dos millones El Eduardo Yáñez también Y a su muerte tenía menos de los dos millones Y ahora son dos millones cuatrocientos mil seguidores ¿Y para qué la sigue? ¿Si ya se murió? ¿Me hubo que escriba desde más allá? A lo mejor ¿Cómo? Oye, pero aparte Jenny Rivera Digo, trabajaba mucho la mujer Pero efectivamente Ella sí era tuitera Pero ya estaba Yo creo que ya tenía el rollo De la manía de tuitear Porque cada cinco segundos Estaba tuiteando cosas diferentes Y lo que sirve también con el Twitter Es de que, por ejemplo Ya los famosos En vez de venderlas a la revista O que los paparazzéen O no quieren darlo a algún medio ¿Lo suben? ¿Lo suben ya? Van a hacer unos meses Alejandra Guzmán Su fiesta de cumpleaños ¿Con las papás? Lo tuiteó ¿Cuánto hubiera pagado una revista? Por tener la foto de Enrique Guzmán Si le pintara a Alejandra Guzmán Más de dos mil pesos ¿Te hubieran pagado? Y dijo Alejandra Guzmán Pero fíjate que de esos son pocos Los que todavía suben eso En cuestión de venta Porque muchas veces Si te dicen Ahí te van trescientos mil O cuatrocientos mil pesos Por una foto de esa Prefieren ellos vender un evento de eso Y llevarse cuatrocientos mil pesos A la bolsa Que no es el caso de Alejandra Guzmán Pero muchos sí lo hacen Con tal de que O hay otros de flojera Que Alejandro Sanz Por ejemplo Retuitea todo Yo lo dejé de seguir Porque retuitea todo Primero que hablo bien Alejandro Sanz Porque ahora Oiga pues bueno Vamos a un corte comercial ¿Por qué creen? ¿Qué?